Guillermo González García. Ese es el nombre de la última incorporación del Guadalajara Basket de cara al próximo curso. Se trata de un base madrileño de un 85 de altura y 22 años, formado en las canteras del Fuenlabrada y el Real Madrid, aunque llega procedente del Martos de Jaén, donde el año pasado jugó en la Liga EVA. Guillermo González también tiene experiencia en el Grupo B tras su paso por los equipos Casbi y Aridane. Además, en la temporada 18-19, fichó por el Basket Azuqueca en la Lez Plata. Según la nota del Club Morado, el nuevo base es un director de juego que destaca por su entendimiento del juego de inteligencia y es muy hábil en buscar penetraciones para notar o asistir.